El Tribunal Administrativo de Casanare rechazó por improcedente la acción de tutela promovida por la exalcaldesa de Yopal, Lilian Fernández Salcedo, en contra de la Contraloría General de la República. En la petición, Lilian Fernández Salcedo, precandidata liberal a la gobernación de Casanare, solicitaba que le ampararan los derechos fundamentales al debido proceso y a ser elegida, por cuanto la Contraloría le impuso una inabilidad fiscal para contratar con el Estado, que va del 13 de mayo de 2014 al 12 de mayo de 2019, y una inabilidad fiscal para desempeñar cargos públicos durante el mismo periodo. Es decir, la tutela era contra un auto que le negó la suspensión provisional, en un proceso que está en curso con el que busca la nulidad de las sanciones de responsabilidad fiscal. Aunque la nulidad fuera a su favor, esta no saldría antes de la fecha de inscripción de candidatos, lo que dificultaría su aspiración a la gobernación de Casanare. La sanción fiscal se originó por un contrato que adelantó, siendo alcaldesa, con Antisalud y con el Centro Radiológico.